¡No, no, no! ¡Déjame a mí! ¡Yo tomaré a los pingüinos! No tienes dedos, Martín. Son cosas que un líder decide. ¿Por qué eres tú el líder? ¿Por qué no soy yo? Porque las fases las hice yo. ¿Quién te eligió como el maestro de las fases? No, yo me elegí porque soy el líder. Yo debería estar a cartel. ¡Milman! Soy un doctor. ¿Y si todos somos líderes? ¡Ya basta! Yo dirigiré.